Estás escuchando esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título, Asociados con los humildes. Basado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El capítulo 12 del libro de los romanos se le conoce como los deberes de un cristiano, y entre ellos está que debemos asociarnos con los humildes. Esto es decir, que las personas deben ver en nosotros esta virtud o cualidad de la humildad, para que al referirse de nosotros nos puedan asociar con los humildes y no con los altivos. De hecho, el Señor Jesucristo nos pide que imitemos de Él su mansedumbre y humildad. Eso está registrado en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En resumidas cuentas, la aplicación es que las personas deben ver en nosotros este rasgo de la humildad, ya que el mismo Señor Jesucristo demanda eso a sus discípulos, que sean mansos y humildes. Pero a su vez nosotros debemos asociarnos, o sea, juntarnos con personas humildes y no altivas. Y es en este punto donde debemos preguntarnos, mi manera de conducirme, hablar o actuar, refleja humildad o altanería. Con las personas que suelo juntarme, ¿son personas humildes o altivas? Estas preguntas son claves si queremos agradar a Dios, ya que, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene un creyente humilde con una persona altiva y soberbia? ¿Qué comunión tiene un Dios humilde con una persona soberbia y altiva? Así que, querido hermano y amigo, recordemos que al ser manso y humilde de corazón, hallaremos descanso para vuestras almas y abundante gracia de parte de Dios. Pero si no buscamos desarrollar la humildad, sino que tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión, la Biblia categóricamente nos muestra que no somos seguidores auténticos de Jesucristo, ya que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio y altivo. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra.